Gracias. Hola, soy Javier Colás, de Metronik y miembro del Consejo Asesor. Y quería, en primer lugar, felicitar a la Sociedad Española de Cardiología. Yo creo que debates como el que se plantea hoy son los que ponen en valor el estar en este Consejo Asesor y el poder participar en este tipo de discusiones. Me ha gustado el relato del recorte del profesor Rengua. Y yo creo que este relato se ve desde la industria al menos tan amenazante como se ve desde los clínicos. De hecho, nosotros a lo que estamos asistiendo es a un recorte de actividad, a una comoditización de la tecnología y, desde luego, al establecimiento de barreras importantes para la innovación. Y nosotros como industria, desde luego, queremos compartir esa generación de eficiencia que se busca desde las unidades de gestión clínica. Lo que pasa es que entendemos que esa generación de eficiencia requiere nuevos modelos de gestión, requiere también nuevos modelos de establecer nuevos modelos de relación con la industria y requiere un alineamiento de objetivos que creo que era el doctor Macaya o el doctor Castro, quien lo presentaba, un alineamiento de objetivos entre industria y unidades clínicas, que es verdad que no han estado alineados durante mucho tiempo. Y en este sentido, para nosotros es muy importante el conseguirlo. Nosotros creemos que el poder continuar proporcionando innovación es fundamental para el sistema sanitario y estamos abiertos al riesgo compartido del que hemos hablado también. Pero todos estos nuevos modelos, y esta es mi pregunta para los tres, lo que nosotros vemos es que cómo casan esta búsqueda de nuevos modelos organizativos de gestión o de relación con la urgencia que tiene el sistema en eliminar incertidumbre o en el ahorro en el corto plazo, que es lo que está dominando ese relato del recorte. ¿Existe la posibilidad realmente de que podamos hacer este cambio de modelo a tiempo? Bien, te voy a contestar yo por orden de presentación. Mira, yo no sé cómo, vamos, indudablemente es la pregunta del millón, ¿no?, de cómo se puede hacer. Yo cuando escuchaba a Alfonso Castro y veía las barreras y trataba de identificarlo, ¿no?, los puntos débiles, ¿no?, para poder llevar a cabo eso, pues me encontraba en falta una, ¿no?, y que una, que es la administración sanitaria, llámale servicios de salud, llámale consejería, llámese, que se tiene que alinear, porque es que ahí sí que hay mucha más, diríamos, fragmentación ideológica o de planes y de modelos que los mismos profesionales. O sea, yo, los profesionales nos entendemos, incluso la industria biomédica nos entendemos, nos entendemos en Madrid con los profesionales de Cataluña, de Valencia, de Andalucía, con todo, pero yo no sé si las administración, lo que yo he entendido que llamaba Alfonso Castro el sistema, porque yo cuando decía, bueno, el sistema, el sistema, ¿qué es el sistema? El sistema se refería a la administración que tenemos, ¿verdad? Entonces, yo ahí veo el problema, ¿no?, que si hay que alinearse, aparte de con la industria biomédica, con los socios tecnológicos o de la farmaindustria y profesionales, que ahí no va a haber problema, como no lo ha habido con el foro de la profesión, yo el problema lo veo con las autoridades sanitarias, o con algunas autoridades sanitarias, porque tienen unos intereses que no sé cómo se alinean los intereses políticos y la sanidad. Este es un tema, ¿no?, la política y la sanidad. Este es el problema que veo. Y a nivel de desarrollo e implementación de la autonomía de gestión, pues yo encontraría una barrera ahí también, que Alfonso ha hablado del compromiso del profesional y que es el estatuto laboral, sobre todo del Sistema Nacional de Salud. El estatuto jurídico y el problema de los sindicatos, si tenemos que concienciarnos, tenemos que estar mentalizados, que nosotros tenemos que convergir con Europa y que el personal sanitario no es estatutario, y que es el laboral o de prestaciones de servicio. Y esto va a ser también una batalla, vamos, una dificultad, una barrera a la hora de lograr una autonomía real en la gestión clínica. Para contestar, enlazando la parte de que yo puedo opinar algo, que dices tú, yo creo que esa es la clave, ¿no?, la clave en este momento que corresponde fundamentalmente al Ministerio, porque es el que, desde que se pueden regular esos aspectos, es introducir alguna modificación en el sistema estatutario que permita la flexibilización laboral de alguna forma, que por lo tanto eso quiere decir la movilidad de los profesionales, quiere decir la forma de percibir su salario, tener la posibilidad de no ser salarios tan lineales, y eso yo creo que eso es un elemento clave. Eso, históricamente lo tuvimos, en un momento que casi estábamos laboralizados más del 50% de los médicos, y de pronto se dio un salto hacia el paso contrario. Y para los hospitales, la supervivencia de los hospitales, el sistema de contratación del personal, que es el otro aspecto, es yo creo que clave, ¿no? Yo creo que el sistema de la OPE, que tiene enormes virtudes o ventajas, según pongo, en atención primaria, o menos, por lo menos, efectos colaterales, en los hospitales tiene muchos problemas. Eso es lo, yo creo que es la parte más importante, ¿no?, para que después se pueda gestionar adecuadamente. Hay otros aspectos que son menos, que no requieren cambios tan importantes, que tienen que ver mucho con lo que nos ha contado Rafa Bengoa, que se ha ido avanzando sin necesidad de hacer ningún cambio de ese tipo. Y por lo tanto, seguramente a la pregunta que hacía Javier Colás, yo creo que cosas que ya se están haciendo, y se están haciendo, mucha gente sí, incluso hay gente que las está haciendo sin saber que está inmerso en este cambio, ¿no? Las está haciendo, las está practicando. En los servicios, en España, hablo de cardiología, porque es lo que yo entiendo, que están siendo muy eficientes, que están trabajando ahí, sin llamarse ni siquiera que están haciendo gestión, pero realmente la palanca de cambio va a ser la otra, la palanca de cambio importante es la otra. ¿Cómo se logra eso? Ya para ser explícito y tiene más información, o por lo menos tanto como yo tiene Carlos, no es fácil, ¿no?, porque el estatuto no es fácil de modificar, de luego en su conjunto yo, yo personalmente, esto es una opinión muy personal, no creo que se puede modificar, ahora sí se podrá introducir alguna modificación en algún punto, que permita que cada comunidad autónoma, no tienen por qué ser todas homogéneas, pueda introducir estos cambios, ¿no?, yo creo que eso sí. Y en este momento, a mí me sorprendió estos días, que para esto me echa un vistazo, y si ponéis la palabra gestión clínica y ponéis el año último, veréis que en Asturias, que en Castilla y León, que en Cataluña, que en Galicia, que, bueno, y más sitios, están continuamente todos documentos de las consejerías trabajando en este tal. ¿Será simplemente un brindis al sol? Yo creo que no, yo creo que ahora la necesidad obliga, por eso decíamos, yo creo que está, por eso habíamos puesto la posibilidad y necesidad, la necesidad obliga a que haya un cambio de la forma de relación de los profesionales, ¿no? Si no, lo de la sinfonía de Schubert, nos impondrán recortes, y lo que sucede es que eso va a desmotivar muchísimo a los profesionales, yo la desmotivación va a ser fatal, y la gente, pues, el número de personas que estarán en esa parte de la curva en que son después irrecuperables será altísima. En un servicio siempre, yo, esto nunca había visto esa presentación, yo siempre digo que hay tres partes, y depende como tengas esas tres partes dentro de los profesionales, así funcionará un servicio. Unos que son como los húrigan, esos van a por todas, quiere decir, están deseando avanzar, lo que sea y tal. Después hay otro extremo, que si es posible es mejor no tener ninguno, pero siempre hay algunos que habitualmente son a la contra. No se sabe por qué, a lo mejor es genético, ¿no? Están a la contra. Y pues en el medio están los que están a ver qué pasa, a ver qué pasa mirando para los dos lados, no quieren quedar mal con ninguno de los dos. Entonces, hay que intentar que esos se sumen a los primeros y que los otros desaparezcan, no queden aislados, ¿no? Eso es lo que tiene que conseguir a mí cuando me pregunta algún compañero de estos chicos jóvenes, ahora que llega el jefe de servicio, oye, ¿cómo hay que hacer esto? Y yo digo, pues esto es así, identifica esto y atraita a estos para este primer. Y con eso tienes arreglado el problema, no discurre de ninguna otra cosa. Y entonces yo creo que aquí el problema es que nos vamos a ir los profesionales al otro extremo, ¿no? Se van a ir la mayoría hacia, bueno, pero mire, hubo una etapa, no sé si vosotros la recordáis, que se decía aquello y volverá, bueno, ellos hacen que me pagan y yo hago que trabajo. Pues volveremos a eso un poco, ¿no? De todas formas, es que va ligado un poco con esto, porque es un poco concretando, creo entender en tu pregunta, en tu inquietud, ¿no? Tú das por hecho que esto hay que hacerlo y además que hay que hacerlo pronto. Entonces, aquí en esta mesa, en este debate, yo creo que se han planteado dos estrategias. Una es una estrategia más ligada a la gestión, ¿no? A la gestión clínica de activar a los pacientes y tratar de forma más adecuada la mayor fuente de gasto, hablando en términos económicos, eso son los pacientes crónicos, ¿no? Pero hay otro problema, ahí se necesita la colaboración de los políticos. Pero la otra parte de la presentación la que ha defendido Alfonso y también Carlos es la creación de unidades clínicas asistenciales que tengan una autonomía real de gestión. Y para eso tenemos que hacer una activación, no solamente de los pacientes, tenemos que activar a los políticos. Entonces, la pregunta que le hago yo a Rafael Bengoa por su experiencia, ¿cómo piensas que podemos activar a los políticos para que de una vez empiecen a confiar y a delegar? Porque a mí me parece que es un problema, no sé si es de miedo, de desconocimiento, de interés, pero probablemente es que no se atreven nadie a ser el primero. No sé cuál es tu opinión, es un poco en la línea de lo que decía Javier. Bien, yo creo que la Administración no cree que los médicos, enfermería y otros profesionales puestos en un modelo de gestión clínica van a conseguir mejores resultados que ellos haciendo una gestión de arriba a abajo. Por lo tanto, tendríamos que hacer lo mismo que estamos hablando de otras cosas, ir igual, para empezar, que en dos o tres partes de España si hubiera, y los hay, gente en la Administración que pone esto a prueba en serio, con una evaluación muy en serio, de si realmente la gestión clínica es operable en el marco un poquito rígido que tenemos nosotros, y entonces generalizarlo. Yo no creo que debemos estar acusando a unos gobiernos autonómicos y nacionales de estar haciendo ciertas cosas y no evaluarlas, y a la vez nosotros también proponer algo y no evaluarlo. Yo ya he comentado en muchos foros que yo estoy completamente abierto o estaba, porque ya no soy consejero, aunque a veces sigo hablando como si lo fuera, que en el País Vasco han hecho un montón de cosas que acabo de explicar y que se sometan a una evaluación independiente de cómo va una cosa u otra. Lo mismo con la gestión clínica, porque no la aprobamos muy en serio en cuatro o cinco centros en España con las administraciones que apuestan. En serio quiere decir no jugar a gestión clínica, a decir, hablar de que voy a hacer gestión clínica en el Parlamento y que les voy a delegar a los médicos, a los clínicos, un cierto control y tal, y luego no llegar a un contrato interno de que hay reversión de fondos y que te puedes quedar con parte de los fondos y que cierta parte de la economía sube y acaba naciendo, Dios sabe dónde, pero que una buena parte de la economía que se ha conseguido hay a través de medicación o lo que fuera, se queda en esa. Eso es hacerlo en serio, es decir, realmente vamos a hacer la gestión clínica como está diseñada tanto teóricamente y como está siendo un éxito en otros países. ¿Por qué no probarlo, evaluarlo y lanzarlo? Yo creo que eso sería una forma de desencadenar la credibilidad que se necesita para eso y probablemente la sociedad representada aquí o la federación pueda animar a las administraciones. Es una cosa un poquito más segura, etc. Luego hay un tema de liderazgo. Hay gente en el país liderando el sector que no saben lo que es la gestión clínica, porque también puedes estar hablando de gestión clínica e ir a hablar con ellos a esto, pero si no eres del sector y estás aterrizando y tardas dos o tres años de tu legislatura en entender de qué va todo esto, pues obviamente no van a pasar muchas cosas. Y luego hay otros líderes que no tienen la confianza ni de delegación. Nosotros, yo creo que es muy, muy importante saber y creer realmente, porque lo prueba la evidencia, de que las respuestas están abajo y no todas las respuestas están arriba, pero eso es un modelo de liderazgo que es diferente al modelo en que todo lo hago de arriba a abajo. Soy Marcelo Juanategui, soy cardiólogo, soy presidente electo de esta sociedad. Bien, me ha parecido también muy bien el debate en el que se ha insistido en lo importante que es un sistema nacional de salud y yo quisiera reforzar la importancia de un sistema nacional de salud que garantice equidad y excelencia asistencial dentro de un sistema nacional de salud que es nuestro marco. Igual no es el marco de otras áreas. Y aquí estamos en una sociedad científica que tiene como lema por la salud cardiovascular de los ciudadanos, en este caso de España. Dentro de nuestro marco nacional de salud hay otras opciones de medicina y todos los profesionales están aquí representados en esas opciones de medicina, pero la Asociación Española de Cardiología debe insistir en que el sistema nacional de salud debe preservarse en dos cosas, en la excelencia, que la innovación se ha dicho, la incorporación de la innovación, pero quizás se ha echado en falta también un poco decir las cosas que el sistema hace y que no aportan valor. Hay gran cantidad de cosas que el sistema nacional de salud hace que no aporta valor. Consultas repetitivas, hospitalizaciones innecesarias, tratamientos, el 30% de las pruebas complementarias que no aportan valor, al menos el informe que acaba de aparecer de la Asociación Francesa de Cardiología, que dice que el 50% de las pruebas que piden los cardiólogos franceses serían innecesarias, y eso es un tercio del gasto. Por tanto, excelencia asistencial dentro del sistema nacional de salud, y eso debe ser el compromiso de esta sociedad, y coincido con lo que aquí se ha dicho, la sostenibilidad va por la incorporación de la innovación, pero dejar de hacer cosas que no aportan valor y que seguimos haciéndolas como hace 20 o 30 años y ya no aportan valor. Y sobre eso reflexionamos pocas veces y después esta sociedad tiene que establecer estándares de calidad asistencial mínimos. Nosotros tenemos que ir a la seguridad, a lo que aparecía en algunos modelos, que es la seguridad clínica. ¿Cuáles son los estándares mínimos de calidad asistencial en las patologías que afectan a esta sociedad, que son las patologías cardiovasculares? Porque la inhomogeneidad en el conjunto del Estado español es evidente y esta sociedad debe garantizar esos estándares de mínimos. Y después por una reflexión que aunque a mí estos debates dentro de una sociedad científica me parecen apropiados, hasta un punto, hasta un punto me parecen apropiados. Porque la sociedad científica tiene la salud cardiovascular de la población y me parece apropiado porque hay que ver cómo adaptarnos dentro del sistema sanitario público a ofrecer esto. Pero quizás deberíamos reflexionar si uno sabe en España cómo hacerse cardiólogo. Tiene que hacer medicina, hacer un examen, mir, hacer una especialidad, entonces es cardiólogo para ejercer la cardiología. Pero hemos reflexionado poco qué hacer para hacerse gestor del sistema sanitario público. ¿Cómo hay que hacer una carrera de gestión del sistema sanitario público? Que si hubiera una carrera auténtica de gestión del sistema sanitario público seguro que estaría mucho más alineada con los profesionales, pues serían auténticos profesionales también del sistema de gestión. Y yo quizás, aparte de reclamar que la sociedad se implique más en estándares de calidad para la población, estándares de mínimos que todos debemos cumplir, el tema de la innovación, dejar de hacer lo que no tenemos que hacer porque ya nos sirve sobre todo reflexionar con los, no sé con quién, con las consejerías, con los ministerios, qué hay que hacer para que la gestión deje de ser algo absolutamente aleatorio en este país. Porque si no fuese así seguro que no estaríamos diciendo aquí reclamamos gestión los profesionales. Sería porque estaríamos hablando con profesionales. Y cuando hay un profesional de la gestión en tu centro es más fácil de hablar y de resolver las cosas que cuando no lo hay. Entonces, mi preocupación en esto con los gestores, en este caso contigo, porque con los demás tenemos más oportunidad de hablar y con todos, es qué podríamos hacer para hacer una mayor profesionalización de la gestión porque dejaríamos seguro que hablar de la gestión clínica porque eso sería una realidad en cada centro. ¿Qué hay que hacer para que...? Yo no me resisto mucho a hablar de los políticos. Es decir, porque a mí me preocupa poco mi consejero o mi consejera. Me preocupa mucho mi gestor en mi hospital. Ese es el que me preocupa. Es mi interlocutor, no mi consejero. Mi interlocutor es mi gerente. ¿Qué hay que hacer para que los gestores que toman decisiones en el día a día se profesionalicen más? Y quizás eso es un poco la pregunta para ti que eres un poco el invitado de esta sociedad y agradecerte que estés aquí también. Bien, los gestores en España de sector público y privado son muy profesionales y se han ido haciendo muy profesionales. Menos aquellos que están nombrados porque pertenecen a un partido político. Cuando te sacas de la manga yo qué sé, un 20, un 30, un 50% o un 100% de los gestores que no lo son, el problema no es que no hay gestores profesionales y dignos en el país. El problema está en que tú quieres controlar el sector por razones políticas y entonces lo politizas a través del nombramiento de gestores. Eso es un mal bastante típico en el sur de Europa y que nosotros hemos hecho muy bien en España. Y nos ha llevado a donde estamos, que es un sitio muy mal. Casi que se considera normal que ocurra eso. Entonces, no es la falta de gestores dignos, hay gente muy preparada. Es la lógica de control de sistema político en lugar de buscar a gente que sabe lo que tiene entre manos cuando está dirigiendo un hospital. Eso es lo primero. Sobre tu primera pregunta devolvería, y yo creo a la gente en la mesa y a ti mismo y a los que estáis aquí, qué es lo que se está haciendo en cardio o en cualquiera, pero dejamos en cardio, que no añade valor clínico en estos momentos y quitémoslo de ella. Hay dos formas de hacer eso. Que se siente un grupo en la consejería y decida qué entra o no entra, que nos inventemos lo que se llama un NICE inglés, un centro de evaluación tecnológica, ya hemos hecho una red y esta red nos dirá pues en cardio entra esto y no esto. O que hagáis lo que han hecho y están ahora haciendo en Canadá y en Estados Unidos, que es la sociedad, esta sociedad, le dice a la administración, cosa que le vendría, a mí me hubiera gustado mucho en Euskadi oír eso, estas diez cosas no deberías de estar pagándolas. Eso le legitima a la administración no comprar esas diez cosas porque se lo ha dicho la sociedad cardiológica, no alguien que está sentado en la consejería que no sabe nada de esto. Entonces, sería bien interesante que vosotros como sociedad yo propongo una actividad en la que se saca una lista de cosas que no añaden. Habrá bronca entre vosotros porque hay gente que dice ah, pues esto es bien. Sin embargo, hay suficiente evidencia para decir si existe ya esa lista me callo porque igual ya existe y entonces lo escucho ahora, pero eso a la administración le viene muy bien en todas las actividades. Se podrían poner en una web las cosas que no hay que seguir comprando en el sistema público ni en el privado porque vosotros pensáis que no añaden valor clínico que como tú dices hay muchas y habría un cierto ahorro dicho eso habría un cierto ahorro pero si se hace eso y no se cambia a más integración de atención primaria hospitalaria tienes esa lista pero el paciente sigue teniendo una trayectoria muy triste en el sistema y no hay educación al paciente y todas las cosas que hemos dicho pues no has cambiado tampoco el eje de las cosas pero añadiría valor esa lista. Bueno, tengo que aportar en eso que hay una iniciativa del ministerio para hacer estas funciones nos han convocado a una reunión en la semana próxima creo que es para ver que actividades se hacen que podrían ser evitadas y porque nos tienen aportan valor es decir que hay una iniciativa ya en ese sentido. José Ramón Muchas gracias doctor Bertomeu Bueno, soy José Ramón Luis Yahweh de Farma Industria soy director del departamento de comunidades autónomas y lo primero que quería era felicitaros a la sociedad por esta iniciativa de haber propiciado este debate sobre sostenibilidad y calidad por haber tenido el acierto de convocar esta mesa en la que yo creo que se han planteado cosas tremendamente interesantes y agradeceros también por lo que nos habéis invitado también a nosotros en momento a mí a poder estar este tarde con vosotros la semana pasada se publicaba un artículo bastante interesante en Economista venía a decir que el 65 casi coma 4% de los ajustes presupuestarios que se habían realizado en un país con motivo del entorno económico en el que estamos se habían centrado sobre el área de sanidad de cada 100 euros que se habían ahorrado 65,4 habían sido en sanidad y básicamente en dos aspectos profesionales sanitarios y productos sanitarios fundamentalmente medicamentos bueno esto es una realidad que está ahí igual que es una realidad que está ahí el que apenas hace 24 horas un alto cargo del ministerio de sanidad el doctor Lenz Carlos decía hay que cuidar la innovación es verdad es que nos estamos cargando una de las joyas de la corona que es la calidad asistencial yo creo que alternativas como las que se han planteado la gestión clínica yo creo que es una alternativa muy válida que nos puede permitir lo que los profesionales sanitarios llevamos mucho tiempo diciendo que somos los responsables de la gestión de la asistencia sanitaria vosotros sois los responsables de la prestación de la asistencia sanitaria de la atención que dais a los pacientes y una responsabilidad evidentemente que no puede estar supeditada a más criterios que las necesidades de salud del paciente y digo esto también al hilo de una reflexión que me la ha traído a la cabeza el doctor Bengoa cuando hablaba del NICE hombre hemos la última modificación de la ley de garantías el real decreto 16-2012 ha introducido una cuestión nueva en el tema de los medicamentos y son los informes de utilidad terapéutica de posicionamiento terapéutico yo creo que ahí es fundamental también que en esas evaluaciones en esos informes de posicionamiento terapéutico estén presentes las sociedades científicas y las sociedades científicas puedan trasladar a las autoridades regulatorias su voz en relación con el papel el lugar terapéutico que ocupa cada medicamento que ocupa la innovación por decirlo de otra manera igual que creo que es fundamental que en el otro aspecto que también se recoge en la modificación normativa que son las evaluaciones de coste-efectividad a la hora de incorporar nuevos medicamentos esté también presente en las sociedades científicas para que las visiones el análisis de costes no esté centrado únicamente en el corto plazo en el coste inmediato de un producto frente al producto antiguo sino que tenga una visión más larga una visión que tenga también el enfoque profesional y el enfoque de pacientes yo creo que esto es clave yo creo que esto es clave y si se pierde esta oportunidad yo creo que estaremos desaprovechando un momento histórico igual que lo estaríamos desaprovechando si no fuéramos capaces y de verdad que aplaudo la iniciativa de empujar la estrategia de gestión clínica se me antoja junto a los inconvenientes o las barreras que se han planteado se me antoja una barrera que es la presupuestaria la presupuestaria quiero decir la medida que los presupuestos tanto a nivel hospitalario como a nivel del país son presupuestos cerrados capítulo 2 es capítulo 2 y no me puedo escapar de ahí hombre se me antoja que es necesario un gran pacto es necesario tener una gran visión para hacer un planteamiento de desarrollo de introducción de la gestión clínica que sea capaz de superar esas barreras administrativas y devolver el protagonismo a quien de verdad lo tiene que son los profesionales y los pacientes estas son las reflexiones y seguro que hay alguna consideración por parte vuestra por mi parte nada más muchísimas gracias y reiterar mi felicitación a la sociedad por organizar este debate tan interesante gracias simplemente decirte José Ramón de que vamos que las sociedades científicas en concreto FACME en el foro de la profesión está en ese sentido y de hecho pues han listado ayer tarde con el doctor Bajo Arenas quizás lo puede comentar con más detalle pero hoy nos lo ha presentado la junta directiva de hacer vamos de exigir como cláusula para que se llegue al pacto por la sanidad que no exista más recorte en el tema de la sanidad y digo que no exista más porque hay que anunciar vamos que sepáis que hay un compromiso firmado por el presidente gobierno me parece que para el 2015 dentro de dos años el gasto público para la sanidad va a descender del 6,9 actual a 5,1 lo cual eso es terrible dos puntos porcentuales 25% reducción es un 25% de reducción adicional o sea a la que estamos sufriendo y no sé vamos si esto espero que no sea así si esto se lleva a cabo no creo que el aseguramiento privado pueda compensar por mucho que se estimule ese aseguramiento para que no baje todo el gasto total pues no creo que se va a dejar sentir mucho yo no sé si tienes no conozco ese dato que ya me lo comentaste el otro día supongo que está escrito de algún lado yo creo que me sorprende porque claro la única razón o sea lo que no podemos hacer es disminuir el gasto dedicado del producto interior el producto dedicado a sanidad entonces será que se trasvasa a otro sitio se trasvasa el aseguramiento privado ojo o no acabo de ver yo por donde va eso yo no es que tenga nada en contra del aseguramiento privado ni mucho menos pero yo creo que nuestro sistema uno de los para mí es una visión personal uno de los éxitos de nuestro sistema es la potencia del sistema público quiere decir el sistema no solamente que sea universal sino que además esté muy centrado en el sistema público eso ha permitido muchísima por lo menos para los profesionales yo creo que ha permitido una enorme cantidad de cosas que en un sistema puramente privado serían imposibles la formación la docencia la investigación el desarrollo profesional la introducción de la innovación yo creo que todo eso ha sido facilitador a cambio pues seguramente hemos tenido perdido en aspectos de tipo salarial pero a cambio de eso yo creo que eso ha sido la enorme ventaja no creo que eso tuviese consecuencias positivas para nuestro sistema pero bueno eso habrá que verlo en cuanto a aspectos de de gestión no hay que centrarlo todo en la gestión hoy fue porque aquí el debate estaba aquí yo por eso al principio quise hacer un planteamiento más holístico porque la gestión clínica lo va a arreglar no va a arreglar nada la gestión clínica o sea el sistema tiene que tocar muchísimos aspectos yo creo que el doctor Benguá nos dio también esa visión hay muchas cosas que hay que ir tocando para que el sistema encauzándolo y no tiene que ser uniforme en todos los sitios incluso en España hay como tres o cuatro modelos ya sanitarios un poco diferentes el modelo por ejemplo que tienen en Cataluña pues es un poco diferente al que tenemos en Galicia por poner un extremo en que prácticamente no tenemos conexión con la medicina privada solamente como un sistema salvo en una zona de Galicia completamente en vivo que hay una zona que sin gestión el sector privado realmente el sistema convive con el sector privado pero simplemente como un sistema subsidiario en algunas prestaciones que no compite con el sistema público por así decirlo yo creo que después hay otro sistema como es el sistema andaluz yo creo que tiene sus peculiaridades también hay como tres o cuatro modelos yo creo que había que analizarlos y cada uno yo creo que no es no es malo no hay por qué ser tampoco tener una homogenización lo que sí tienen que ser son los derechos de los ciudadanos y la equidad estar garantizada y por eso yo diría que tampoco hay que centrarse con la idea de que la gestión clínica es así como una especie de varita mágica creo que es un buen método de participación de los profesionales y que aquellos sitios en que se quiera yo creo que se pueden conseguir beneficios importantes seguramente también la gestión clínica es más apropiada pienso yo este es un pensamiento en áreas donde hay más recursos económicos no es lo mismo seguramente la gestión clínica aplicada voy a poner un ejemplo mejor no es el más afortunado en psiquiatría por ejemplo que en cardiología o en neurología o sea hay que decir que yo creo que eso puede tener sus facetas en cardiología tenemos un volumen de recursos económicos importante que a lo mejor bien gestionados se pueden producir mejoras que a su vez pueden ser transferidas a otras áreas no solamente de cardiología del hospital y después aparte reviertan en cardiología según ese modelo que hemos seguido nosotros y bueno otros han seguido otros diferentes yo creo que si en cambio yo creo firmemente en que los profesionales debemos estar presentes en la toma de decisiones o sea yo creo que sí y nos hemos ido alejando una gran pérdida fue incluso aquello que teníamos que era la junta facultativa no sé si acordáis en los hospitales había algo la voz estaba de alguna forma representada la participación de los profesionales en la gobernanza del sistema y cada vez hemos ido retrocediendo y ahora está representada los sindicatos son los que nos representan nosotros somos profesionales somos trabajadores porque estamos asalariados pero nuestra relación con nuestros pacientes es profesional y de hecho si cometemos un error nos llaman a nosotros ante el juez y vemos con un paciente no va al sindicato o sea que yo creo que ahí tenemos que tenerlo muy claro que no debemos de alejarnos de la profesión yo creo que somos profesionales y por lo tanto debemos tener que ser oída nuestra posición cualquiera que está en un servicio nuestro clínico del que sepa pues un poco lo que decía si quiere uno solucionar un problema no tiene más que llamar a los de esa área oye tenemos este problema ¿qué soluciones hay? entonces te dan tres, cuatro soluciones después tú tienes que ayudar a decidir cual tomas que es la menos la más adecuada en aquel momento porque no hay dinero para la primera porque no hay la persona para la segunda y a lo mejor tienes que quedarte con la tercera que es la que menos satisface pero ya tienes una idea de que es lo que hay que hacer entonces eso es lo que echamos en menos en estos años se toman decisiones voy a poner ejemplos parece que estamos hablando de cosas a veces indicadores que tenemos que nos obligan a cumplir cuando tú sabes que aquello no tiene sentido ninguno no tiene sentido ninguno o sea una obsesión con la estancia media muy bien pues yo corto la estancia media pero el paciente vuelve a ingresar dentro de 20 días porque no me ha dado tiempo a terminar el proceso tal le doy el alta y lo vuelvo a ingresar bueno cosas de esas pasan a veces o tú te dedicas a no ingresar pacientes que tienen de bajo perfil de atención el dolor torácico lo ingresas es mejor que si lo ingresas lo tienes 24 horas y ya te baja la estancia media si lo resuelves desde urgencias resulta que eso no te cuenta nadie cuenta los mil pacientes que no ingresas porque resuelves no ingresando o sea que hay que cambiar los indicadores y eso tenemos que estar nosotros porque si no ellos ponen los indicadores que a lo mejor son buenos para una patología y no buenos para otra o sea pongo dos ejemplos así muy sencillos pero que se pueden entender fácilmente entonces yo creo que yo echo de menos y eso lo llamo ya también gestión clínica participar en la gestión del hospital participar en la gestión del sistema una cosa muy rápida si hay aquí algún cardiólogo que le ve el corazón a Rajoy contarle la siguiente historia en relación a las macrocifras del sector en un momento vulnerable con este medio desnudo le decís lo siguiente yo lo que creo es que tiene que saber una cosa muy simple y repito algo que he dicho antes a los medios hace 17 años Finlandia y Rusia los dos entraron en la crisis más profunda que han tenido los rusos por una razón que no funcionaba el modelo comunista y Finlandia porque pasó simplemente por una crisis económica brutal por su gran dependencia de Rusia de un paro de un 3% o un 19% en 7 años Finlandia tenía un sistema de salud fuerte resiliente como el nuestro la Unión Soviética no lo tenía el impacto sobre la salud en Rusia de bajar lo que hemos oído antes dos puntos o tres en la inversión sanitaria en la Unión Soviética el impacto sobre los resultados de salud de la población en vacunación mortalidad infantil mortalidad materna lo que queráis fue enorme al lado con el mismo con el mismo precipitación de paro del 4% al 19% con un sistema en Finlandia muy muy resiliente muy muy fuerte como el nuestro no hubo impacto sobre la salud entonces que es lo que hay que hacer en una crisis cuando se te va el paro es proteger la sanidad entonces el que le esté viendo el corazón alguna otra parte del cuerpo a Rajoy contarle esa historia para que no siga el cuento que viene de Alemania y de donde sea la esperanza en Rusia en esa época en Rusia se fue aumentó disminuyó seis años o sea parece una cosa ha sido dramático o sea lo que pasó el aspecto que dice que decías tú de que bajar esa cifra no la he visto o sea que decís que la habéis visto vosotros pero no sé había que ver eso pero había que ver que es lo que hay detrás porque supongo que será que tiene que subir el aseguramiento privado si no no lo entiendo ahí también yo me produce un cierto bueno por lo menos una cierta desconfianza en lo siguiente el aseguramiento privado últimamente yo he visto que incluso sacan pecho y me parece bien que cada uno tiene que defender pues dicen que ahora tienen ellos que la innovación tecnológica está en ese sector este año se han comprado venían el otro día unas cifras en que están en ese sector eso es peligrosísimo para el sistema público pues va a haber un sistema dual los que tienen capacidad de tener una tarjeta de sistema privado entonces van a ir a tener acceso a una medicina y los otros vamos a crear dos sistemas médicos y ya no digamos si por encima en un afán de proteger eso se desgrava fiscalmente el hecho de que tengas un aseguramiento privado o sea a mí personalmente esto ya son reflexiones ir más allá de lo que no sabemos lo que tienen en la cabeza si van por esa línea yo eso me parecería me parecería por lo menos me parecía que por lo menos había que debatirlo yo creo que uno de los problemas es que estos temas si hasta se pueden tomar esas decisiones pero hay que debatirlas y saberlas y discutirlas que es el problema de la transparencia que decíamos que tiene que haber en todas las decisiones y por qué se toman y pues podemos estar de acuerdo o desacuerdo y pedirle después las posibilidades pero claro hacer experimentos así bruscamente son peligrosos esa cifra es del ajuste presupuestario que tuvo que firmar con Europa y precisamente yo la saqué de la organización médica colegial y esta mañana la he visto en una diapositiva que presentó Vicente Bertomeu tú la tienes si, si eso está en relación con el compromiso y que el Producto Interior Bruto bueno yo lógicamente perdonarme no entiendo de esto y no quiero pero el Producto Interior Bruto se contrae el gasto aumenta y en España como diferencia elemento diferencial con otros países de Europa el paro ha aumentado muchísimo más que puede haber aumentado en otros países como Francia Italia Holanda donde baja el Producto Interior Bruto pero no hay tanto paro y eso lógicamente al repartirlo se coge del Sanidad que es uno de los elementos que se interpretan de gasto más importantes eso es lo que yo entendí pero eso es una parece ser que es un compromiso ¿no? yo de todas formas sí que quería perdón Pepe abajo yo soy el presidente de FAMBE ahora cargo en el que me sustituirá el doctor Macaya en diciembre y el impasse en el que estamos ahora mismo todos los profesionales unidos en el foro médico porque parece que no hacemos cosas pero sí les hacemos es punto número uno lograr un gran pacto por la sanidad y que definamos ya una vez por todas que lo define el ministerio a sabiendas de que luego hay 17 remeros que son las comunidades autónomas que no se ponen de acuerdo que no se ponen de acuerdo porque el otro día me llevaron al pacto me llevaron a la comisión de sanidad del congreso y me levanté porque resulta para qué voy a explicar aquí si no estaban solo estaban los del PP no estaban ni Tony Cantó ni Trinidad Jiménez que había hablado con él ni Pepe Martínez Zolmón ni Gaspar Llamazare entonces aquí la culpa es de todos de los políticos lo primero también como primeros implicados en el esto definamos de una vez cuál es el sistema de sanidad lo tiene que definir lo tiene que definir con un gran pacto por la sanidad el ministerio nosotros que hemos dicho los profesionales queremos un sistema público con gestión pública con entidades clínicas en la que participemos a sabiendes de que habrá cosas que contratar pero definamos que ese es el sistema si lo que vamos a definir es que hay que privatizar pues entonces ya rompemos la baraja nos levantamos y sabemos que se va a privatizar todo pero hay que definir qué sistema público tenemos ese es el punto número uno en el que el foro de la profesión está negociando ahora mismo con el ministerio de sanidad estuvo ayer toda la tarde allí entonces si esto no se lleva para adelante el primer punto y no hay un gran pacto al que tendrán que unirse todas las fuerzas políticas mire usted y como un pacto de Toledo saquemos ya esto del ámbito de los políticos hombre vamos a sacarlo nuestro sistema de sanidad es bueno defendámoslo con sus modificaciones que todos ustedes han estado hoy de acuerdo en que hay que hacerla hagamos una transformación de nuestro sistema con gestión clínica e implicación de los profesionales pero en ese punto número uno no estamos de acuerdo y resulta que cada comunidad pero bueno ahora mismo el PP tiene el poder dentro del ministerio tiene el consejo interritorial tiene los dineros y tiene el 80% de las comunidades por lo tanto que los implique que los implique a ustedes a todos a ustedes porque lo que llegan allí ustedes no se ponen de acuerdo a discutir salen del consejo interritorial y han discutido entonces todo esto para qué vale entonces cuando ya nos pongamos de acuerdo este es el sistema que queremos un sistema de gestión público y público y sin ánimo de lucro por los que los gestionan porque si lo que van a ganar dinero pues entonces tenemos otro lío ahí montado y eso es complicado de decir eso es complicado de decir una vez eso segundo punto unidad de gestión clínica que estamos trabajando ya también en el ministerio a ver si en el primero no vamos a ninguna parte unidades de gestión clínica que hemos presentado FASME todo un proyecto y si el problema es que cuando yo trabajo me tiro horas y horas y luego llego y veo que no vale para nada y dice venga usted mañana venga usted mañana y venga otra vez mañana pero digo yo ya que me tiene usted cansado ya porque estamos aquí y dice no vale para nada no avanzamos nada no avanzamos nada el segundo grupo gestión clínica y tercero modelo retributivo de acuerdo que el ministerio solo tiene tres el sueldo base los trienios y las extraordinarias que los otros son complementos que ponen las comunidades autónomas pero los sindicatos ahí se están implicados en que de una vez establezcamos cual es el modelo retributivo igual para todos y demos equidad y cohesión si esto lo logramos si esto logramos si esto logramos y eso va a ser en los próximos días pues avanzaremos y si no pues otra vez todo tu revolutum cada comunidad haciendo lo que quieras y ese es el que estamos así es como lo veo yo a mí me quedan seis meses y puedo decir que estoy deseando ya decirle al doctor Macaya mira toma esto y ahora vete tú otra vez con todos los papeles me mirabas mucho a mí por alguna razón en ese momento no sé si eres el cardiólogo de Rajoy quizá es por eso lo único que quiero decir es que yo creo que yo tendría un plan B es decir no sé por qué lo que decías el primer pacto de sanidad y no han venido unos y otros y antes no venían los unos y los otros es que están en otra cosa entonces yo creo no atrevo a decir lo que tenéis que hacer en la sociedad de cardiología en otras pero es bueno tener un plan B se puede hacer muchas cosas de gestión clínica muchas otras intervenciones de las que hemos hablado sin tener el pacto de sanidad porque es posible que no se dé y solo llevamos 20 años hablando del pacto de sanidad es verdad que ahora hay más razones para tener un pacto de sanidad pero a pesar de eso no están en lo que tienen que estar y no sé básicamente el 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 ministerio si tiene o que desencadenar yo creo a nivel de toda España un un movimiento de qué es lo que se puede hacer si hay un pacto de sanidad o si hay un plan B si no lo hay y yo como como consejero del País Vasco porque todavía no soy ministro básicamente la idea es yo no iba a esperar yo tenía cuatro años yo ya oía la musiquita del pacto de sanidad y todas las cosas que se hacían en el ministerio PSOE y PP y que iban a hacer un pacto de tipo Toledo y todo eso y ahí ya pero yo tengo cuatro años y tengo que actuar ahora sobre la sanidad vasca entonces yo me fui derecho al plan B que es lo que puedo hacer con la realidad que yo tengo ahora con la inflexividad y las rigideces que tengo la administración pública ¿puedo formar o no a los a los a los pacientes vascos? sí no me hace falta tener el pacto de Toledo de sanidad para empezar a formar ¿me hace falta realmente para integrar los servicios un pacto de sanidad? no no empiezo a integrar los servicios ¿puedo descentralizar y dejar que los clínicos vascos estén empezando a innovar y hacer muchos más si no me hace falta el pacto de sanidad? entonces no hay que buscar y no me refiero solo a ti no hay que buscar la figura paterna de que alguien arriba va a solucionar porque estos están en otra cosa y yo te lo digo como independiente después de haber me metido en ese totum revolutum durante cuatro años entonces pensar en un plan B y si aparece el plan A genial pero ahora ya no hay tiempo ahora el plan B Rafael es que yo vuelvo a mi hospital cada uno de ustedes vaya a ser suyo y piensen cómo tal que mañana su enfermo por lo mejor que tenga y que esto siga como hace con el no no estoy diciendo eso porque hay mucho no discutimos no discutimos yo me gusta discutir si le entras un bilbaino tienes que aceptar arriba no va a haber no va a haber esto de la gestión clínica y todo esto señores volvamos no veamos a ver cuáles son los enfermos que tenemos de qué medios disponemos tratemos lo mejor posible póngale ustedes pero no estás haciendo eso ya hombre eso lo hacemos el día a día nosotros pero entendemos que si hay una implicación y que el modelo lo habéis dicho todos a ver si va a resultar que ahora ya hay otra cosa porque habéis dicho que esto necesita cambio sí y vosotros habéis dicho que queréis participar que queréis meter pues entonces vamos a ver si logramos ensamblar que los sectores confluyen en la misma dirección los sectores tienen que confluir en la misma dirección entonces vamos a ponernos de acuerdo pero si los de arriba no se entienden y los de arriba y otra vez vuelvo no te señalo es de verdad yo creo que realmente te felicito porque tú sabes esto perfectamente cómo funciona y hay cosas que están claramente a mano y cosas que no dependen de uno entonces lo que está claramente a mano ya sé lo que es llegar a tratar de enfermo ponerle el mejor tratamiento que tenga hacerle la mejor intervención y que se vaya lo antes posible y que se libre de mí lo antes lo más rápido posible eso es lo que está claramente a mis manos pero hombre ahora que están metidos en esto que están metidos en la federación que te metes te implica de alguna forma en la política y dicen miren ustedes hombre vamos a dejarnos porque es que marearla perdí un día y otro y otro y otro y otro y 17 remeros remando cada uno para un lado y cuando llego pues hombre esto definamos de una vez cuál es el sistema démosle una cohesión démosle una tarjeta sanitaria démosle una historia clínica única e intercambiemos lo que queremos con matices con matices propios de cada sitio pero hombre dale una cohesión al sistema me sigues mirando bueno bueno muchas gracias yo de todas formas quiero decir algo antes porque si no reviento y después de lo que pasó anoche con el Bayer y lo que puede pasar hoy con el Borussia quiero haberlo dicho y es que creo que hay otro papel importante que creo que debemos un poco reflexionar desde las sociedades científicas y desde FACME por la que está cayendo y es que hay que empezar a medir y hay que evaluar los los procederos los hay que evaluar a los profesionales hay que evaluar los procesos y hay que evaluar los sistemas hospitalarios y eso es una responsabilidad de todos nosotros yo como sabéis estoy en la comunidad valenciana llevamos siete años de experiencia con Rivera Salud y aún no estamos de acuerdo aún nadie se ha puesto de acuerdo si ese sistema es más o menos eficiente porque no se ha medido aquí en la comunidad de Madrid se han tomado se ha tomado la decisión se ha hecho un borrador de un pliego para la gestión indirecta como ellos se llaman ahora esto que es un término eufemístico para evitar otras consideraciones de esos hospitales de gestión indirecta y tengo que deciros que probablemente eso supone una tremenda politización del sistema del modelo de gestión porque los políticos gestionan el sistema nacional normal de gestión directa y todas las medidas que tomen ahí y todas las ineficiencias que tengan parece que no son atribuibles a ellos sino es a un histórico sin embargo cuando ellos han decidido privatizar han tomado esa responsabilidad y aunque haya gestión en terceros la responsabilidad recae en ellos por lo tanto el modelo tiene que ser positivo sí o sí porque ellos no van a aceptar lo contrario y eso en ese modelo puede haber mucha perversión por lo tanto debe de haber debe de haber una evaluación indirecta y objetiva y ahí desde luego tienen que estar los colegios profesionales pero desde luego las sociedades científicas y eso creo que es algo muy importante que todos tenemos que concienciarnos y cada uno en nuestra posición debemos de debemos de reforzar porque además hay que regular ese marco de colaboración público-privada que no es malo en sí mismo es positivo siempre que esté regulado ordenado y evaluado esa es un poco mi opinión no sé si queréis decir algo parece muy bien muy bien pues nada más muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención y a los ponentes gracias 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 a todos gracias 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 gracias